¿Qué tal amigos? Gracias por estar contados con nosotros a través de entorno, bueno, a esta hora estamos por acá justo, bueno, en el Cantón Pasaje, precisamente lo que corresponde a la plazoleta del Malecón. Vamos a ver, ok, bueno, estamos acá en la plazoleta de, perdón, la plazoleta de la cárcel vieja, la plazoleta de la cárcel vieja, así es, porque bueno, vamos a estar conversando un poco con las autoridades con relación a cuáles son los precios, o el precio oficial del transporte urbano, que hasta la fecha pues se ha manifestado el tema de que un aumento de precio, un aumento de precio del transporte, es decir, estaríamos hablando de que vendría aumentando unos 5 centavos, en algunas cooperativas están trabajando con, cobrando 5 centavos de más o cobrando 40 centavos en lo que corresponde a el transporte. Vamos a conversar, por acá está hoy el tema de movilidad, bueno, tránsito, pasaje, policía nacional, entre otros con el propósito de hacer un chequeo rápido en esta temática con lo que responde. Vamos a conversar por acá con el ingeniero Astudillo, gerente de tránsito, pasaje. Bueno, nosotros hemos venido a continuar con los operativos que la ciudadanía nos está demandando en redes sociales, en comentarios. Bueno, y para sorpresa nuestra, los operadores de transporte también han estado aquí, me imagino que por algún medio se enteraron también que íbamos a ser estos operadores, y lo que están pidiendo hoy, lógicamente, es que no se hagan estos operativos, pero nosotros nos obligamos a hacer el tema. Bueno, como siempre he dicho, señores periodistas, ciudadanía y pasaje, yo los entiendo perfectamente en la transportación, pero no se justifica la medida de hecho que están haciendo, porque no es la forma. Hemos dicho claramente que nosotros estamos en proceso de un estudio por un convenio que tenemos con la Comisión de Tránsito del Ecuador, e incluso por un aliado estratégico que esté en firme el desarrollo de la implementación de equipos tecnológicos, donde está incluido entre sus inversiones el plan de movilidad, entre otras. Usted recuerda que el año pasado, para diciembre, Tránsito de Pasaje recibió dos vehículos eléctricos, dos camionetas eléctricas, que es parte de los entregables de la inversión del aliado estratégico para ese proyecto con la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ya comenzaron a hacer las inversiones. Entre esas inversiones también está el plan de movilidad, que es una herramienta fundamental para la ciudad de pasaje, que la está desarrollando actualmente por medio de un consultor. ¿Qué pasa? Que para desarrollar el plan de inversión necesitamos tres etapas, como digo. La primera que fue el estudio técnico que lo hicimos en su momento con la Universidad Técnica Machala IP, Segundo, la aceptación y la validación de los puntos por medio de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que es el ente competente en las vías estatales, que ya lo tenemos. Y tercero, y último, es el permiso o la autorización del Ministerio de Transporte de Obras Públicas para la implementación de la sinalización horizontal y vertical de equipos tecnológicos en las vías estatales. Eso es lo que se ha dilatado, estamos a la espera. Hace dos semanas vinieron los técnicos ya del Ministerio de Transporte de Obras Públicas. Está claro, está transparente, estamos a la espera de que emiten el informe. Una vez emitido el informe del Prato del Ministerio de Transporte, lo ha dicho el aliado que inicia el plan de inversiones como debe ser normalmente y los entiendo también a ellos. Entonces, a la espera de eso, el año pasado se comenzó en los estudios, vinieron gente de otras ciudades contratando gente de aquí para hacer los levantamientos de información con encuestas, para hacer la tabulación de datos. Eso ya se comenzó, pero se ve estampado. Obviamente porque el consultor también demanda que se les pague sus haberes y ese aliado estratégico, mientras no comience, la etapa de inversiones no lo puede hacer. Eso nos está deteniendo. Sin embargo, ante estos comentarios de la ciudadanía, porque denuncias formales no han llegado todavía a nuestro lugar, nosotros igual con esos comentarios y con esas denuncias en redes sociales, se puede decir, hemos comenzado a hacer estas revisiones en sitio. Nosotros al personal se le ha dispuesto ya a comenzar de nuestro lado también, hacer todo lo concerniente a las resoluciones que dicen para normar las tarifas y las tasas, las tarifas del transporte público comercial, que lo comiencemos a hacer nosotros mismos. Vamos a ejecutar nuevamente un convenio con la UTMAX, con la Universidad Terrique Machala, para tener los estudiantes y comenzar a hacer ese aforo y demás tabulaciones. Pero hasta tanto, no puede el transporte público cobrar una tarifa que no esté autorizada. Entonces, nosotros con los compañeros que hemos hecho la semana pasada, y hoy día lo volvemos a hacer, es otro muestreo más de qué están poniendo las unidades, de que no estén cobrando lo que no esté en normado. Y esa información nosotros hemos pasado ya un oficio, ahorita vamos a pasar un oficio nuevamente a las operadoras de transporte, y en el lapso de cinco días tendrán que respondernos nosotros por qué lo están haciendo y qué están haciendo. So pena de eso, la información que tenemos, vamos a comenzar. Ya no hacer las revisiones, sino nos permite el contrato de operación que tenemos firmado con las operadoras, más las resoluciones de la NT, nos permite a nosotros castigar a las unidades, inhabilitándolas por cinco o diez días, suspender el permiso de operación a esa unidad de transporte específica, e inclusive, en el peor de los casos, suspender a la operadora de transporte con la suspensión en el peor de los casos. En todo caso, ahorita estamos nosotros haciendo estos controles, los dirigentes y las operadoras han venido a pedirnos de que los entendamos, y yo los entiendo, pero no es la forma. Lo que les he pedido es que den las instrucciones a los choferes de que tienen que cobrar lo que estén autorizados, y que esperen, ya han esperado de más. Si bien es cierto, nosotros tenemos la obligación cada dos años de hacer los estudios, por eso comenzamos el año pasado con esta alianza estratégica, lo vamos a comenzar a hacer nosotros, y conociendo que cada dos años lo vamos a hacer. Y una vez que tengamos los informes técnicos de nuestra parte, va a ser en ese momento cuando nosotros pasemos al municipio, para el Consejo Cantonal, que es la única autoridad en cada cantón que tiene el derecho de aprobar una tarifa para el servicio público y comercial. Público y comercial, recordemos, público para los buses urbanos, comercial para los taxis convencionales ejecutivos, y una vez ahí, con la aprobación, que entre en vigencia. Pero tiene que haber hecho también un estudio que diga cuáles van a ser las condiciones del servicio, los mejoramientos del servicio que deben tener, entre otras consideraciones más. Y nosotros también obligarnos a poner con ellos tecnología para que puedan respetarse frecuencias, paradas, ascensos y descensos. O sea, hay una serie de condiciones para una tarifa. No puede ser nomás porque está en mala situación, que los entendemos, y tiene que haber una contraprestación también de parte de las operadoras. Ingeniero, con el informe y todo el proceso, hasta que el Consejo Cantonal apruebe, ¿en qué tiempo más o menos habrá ese cambio o se mantendrá el precio del transporte? No, o sea, no hay autorización para los 40 centavos, eso está claro. Nosotros hemos dispuesto, como dije el día de ayer con la compañera directora de la gestión de tránsito y transporte terrestre, hemos dispuesto que comiencen ya a hacer las revisiones, a ver la cantidad de personal que necesiten, porque insisto, estamos esperanzados. Espero que la consultoría se dé también, porque eso es otro tema más transparente para nosotros, porque es externo. Sin embargo, lo vamos a comenzar a empoderar nosotros con los muchachos. Esperamos que nos preparamos en estos 15, 20 días, comenzar a hacer a finales de meses a levantamiento de información, porque usted sabe que una tarifa depende de muchas variables y factores, ¿no? Es decir, condiciones de las unidades, lubricantes, llantas, tipo de unidades, deudas de unidades, etcétera, etcétera. Esas variables son las que tienen que configurar con una normativa que tiene la Agencia Nacional de Tránsito, que es una medida de guía para todos los municipios, y poder determinar así la tarifa adecuada, que en la que realmente salga estudiada tiene que ser debatida y consensuada con la transportación. Porque por casos, ejemplos anteriores, en otras ciudades, por ejemplo, salió en el 2016 una tarifa de 53 centavos, y obviamente la ciudadanía en ese momento no iba a pagar los 53 centavos. El municipio, el consejo, se acordó de que tenía que hacer progresivamente 30 y luego 35 una vez que en cambio el servicio de las unidades, y así se lo hizo. Acá tiene que ser de la misma manera. Si el estudio puede salir una tarifa, que estoy convencido, que va a salir más de lo que de pronto están pretendiendo conversar, cobrar ahora, sin embargo, pues, ese consenso tiene que haber entre el transportista, autoridades correspondientes de forma técnica y el usuario, que es la ciudadanía, para llegar a una tarifa socialmente responsable para ambos, para ambos. ¿Cuánto tiempo va a tardar el proceso? Bueno, el estudio normalmente, si tenemos ya todas las consideraciones iniciadas, en mes y medio, máximo dos meses, estaría listo. Yo creería que si hacemos este sacrificio, de esperar por lo menos estos tres meses más, nosotros como institución ya deberíamos tener una normativa para que el consejo cantonal pueda aprobar. ¿Qué hacer, ingeniero, con relación al servicio? De momento da mucho que hablar. Son dos operadoras, pero todavía una de ellas tiene unidades básicamente obsoletas. El servicio es muy malo. La gente se queja permanentemente de la forma como operan, e incluso con el trato humano que están teniendo por parte de los conductores de las unidades. ¿Qué hacer como tránsito pasaje? Y dentro de este estudio, ¿cuál van a ser las exigencias para mejorar tanto unidades como servicios? Definitivamente, primero, si están las unidades operando es porque están homologadas todavía. Y tienen la vida útil, está contemplada en las resoluciones que nos emiten nuestras unidades competentes de la Agencia Nacional de Tránsito. Ahora, aquí, esos estudios, justamente de eso se trata. Los estudios incluso están, ya como digo, por experiencia en otros lados, demandan que una unidad más de 10 años de vida útil ya comience a demandar más gastos de mantenimiento que comprar una unidad nueva y pagar las cuotas mensuales de la unidad. Entonces, en ese sentido, esos estudios nos van a dar esas directrices. Ahora, las unidades actuales están homologadas. En su momento fueron autorizadas y tienen una vida útil de 20 años para estar circulando. Y ahora, más que no, con el tema de la pandemia, cuando hubo el tema de la pandemia, el ente regulador les dio hasta el 2025 esas unidades que iban ya teniendo que del 2020 ir cambiando, les dio 5 años más para que por el tema de la pandemia puedan ir oxigenándose y cambiar las unidades. Entonces, claro, lo que pasa es que lamentablemente en ciudades como las nuestras lo que hace la gente es cambiar una unidad por una de 2, 3 años más para seguir trabajando y ese es el problema, que siguen teniendo unidades que son homologadas. En este proceso tarifario, en esta consultoría, incluso podríamos normar de que se va a dar la tarifa siempre y cuando las unidades, por ejemplo, no tengan más de 10 años de vida útil para atrás. Que sean unidades que ya están con homologación de asientos correspondientes de plástico, no lo de tela, porque están funcionando eso, porque todavía están vigentes de la vida útil de esas unidades. Ir haciendo temas de que tenga preferencia de discapacitados, por ejemplo, que tenga preferencia el transporte de los viciusuarios, de la bicicleta, como hablábamos hace dos semanas en el evento que tuvimos. Todas esas consideraciones ya van a estar en el estudio. Aparte de respetar las paradas, porque nosotros como institución, y claro, en primera instancia hemos hablado que íbamos a hacer un partido con el operador, vamos a poner dispositivos GPS para georreferenciación, para saber dónde están, si están cumpliendo velocidades, si están cumpliendo rutas y frecuencias, porque el usuario no lo puede tener mucho tiempo esperando por una unidad, por algo tiene rutas y frecuencias autorizadas, y si no se están desviando a vías que no están autorizadas. Y también nos permite esa tecnología saber cuánto se embarca y cuánto desembarca, incluso hasta para que el mismo dueño de la unidad o la operadora cumpla con la exigencia que tenemos de la caja común para evitar los correteos. Todas esas cosas tenemos que procurar técnicamente, que insisto, lo hemos puesto en manos de un consultor, pero he dispuesto el día de ayer comenzar a ser nosotros mismos por cualquier eventualidad. Gracias, gracias al ingeniero José Astudillo, quien es el gerente de tránsito pasaje, que se encuentra precisamente aquí manifestando, diciendo, específicamente aclarando que 35 centavos es el valor oficial, 35 centavos es el costo de transporte urbano en cualquiera de las dos cooperativas que operan acá en el Cantón Pasaje, no hay autorización para el aumento de los 5 centavos, es ilegal, así que usted, señor usuario, señora usuaria, no pague más de los 35 centavos, no pague más de los 35 centavos, porque, bueno, hasta la fecha de que se realicen los estudios técnicos que ya estarán, como lo acabamos de escuchar, lo manifestaba el ingeniero José Astudillo, está en proceso, ya se está esperando básicamente que se cumplan algunas fechas para poder iniciar con todo lo que corresponde a el tema del estudio técnico, el estudio de factibilidad donde podrán designar y establecer cuál es el precio oficial, cuál será el nuevo precio, cuál será el aumento de la tarifa, pero que de momento, de momento, bueno, el precio sigue siendo 35 centavos, nada más de los 35 centavos en lo que ha manifestado, vamos viendo, vamos a ver también por acá una de las unidades que está subiendo también la policía en la unidad 1, vamos a ver, vamos a ver, vamos a subir rápidamente por acá también en la unidad, un poco, un poco, pero, vamos a ver en el tema así nos comunican que no se ponen molestos pero ahí hay que ver 35 centavos una señora mucho fe si, si tenemos denuncias de eso y estamos en realidad controlando eso hay otra que estamos ahí hay muchos reyes que no se es que no de la edad del mundo ya uno está bajando ya está con el mundo caminando entonces como ya nos ven mirar de estar mirando ¿cuánto han pagado hoy? una mujer son bravos ¿cuánto han pagado hoy? 40 centavos 40 centavos pueden ver justo en esta unidad cobrando cobrando los 40 centavos de los 35 que son oficiales bueno lo acabamos de escuchar y bueno hoy ellos están tomando el procedimiento correspondiente con relación a lo que esto conlleva ¿no? esto y poder hacer un levantamiento y con relación a eso pues luego un informe para decía incluso poder suspender con 5 y hasta 10 días a las cooperativas o a las unidades que estén haciendo este cobro perfecto vamos 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 por acá vamos por acá nosotros bueno continuamos nos gustaría también fuera bueno poder escuchar las partes de cada uno de los representantes de las unidades sabemos bien que se enfrentan retos gastos con los aumentos de precios vienen también los temas de el aumento del IVA viene aumento de precios aumento de combustible aumento de llantas lubricantes entre otros gastos que conlleva a a generar bueno ese gasto de cada uno de los representantes o cada uno de los dueños de unidades pero que lo que manifiesta acá las autoridades es bueno si el aumento se tiene que dar pero bajo los alineamientos luego de poder hacer los estudios técnicos y de que el consejo cantonal que es el único ente que puede regular el único ente autorizado en regular el precio del el costo de los pasajes a nivel urbano es el consejo municipal luego de dichos estudios técnicos entonces habría que esperar tendrían ellos que esperar para poder con eso pues poder hacer un cobro oficial a la fecha que se terminen los estudios técnicos a la fecha de que se terminen todo lo que corresponde aparte de los estudios hacer el paso y en los debates socialización también dentro del consejo cantonal y que sea el consejo que ya establezca una vez este precio hasta el momento sigue oficialmente en 35 centavos de la fecha de la fecha de la fecha ¡Suscríbete! Bueno, así es, bueno, continuamos desde la plazoleta de la cárcel vieja en la calle Eloy Alfaro y Municipalidad. ¿Están vendiendo la agencia? A buen punto. Claro, es cierto, pero nos manifestaban, sí, de hecho, algunas unidades que también han entrado a liquidación, a venta, por lo que dicen que ya no pueden sostener todo lo que corresponde a los temas gastos. Y todo esto, pues, se podrá debatir una vez que estén los estudios técnicos y luego ya en los respectivos estudios técnicos, cada quien, tanto las operadoras como los usuarios y las autoridades correspondientes podrán debatir sobre cada una de estas problemáticas y con relación a los debates, poder establecer cuál será ese nuevo precio, ese nuevo costo que tendrá el pasaje urbano. Urbano, de momento, solo 35 centavos. Este es el informe desde acá, desde este punto de la ciudad de pasaje, desde la calle Eloy Alfaro y Municipalidad, de la esquina de la plazoleta de la cárcel vieja, donde todavía el equipo que ha venido de la Policía Nacional de Tránsito y Tránsito Pasaje, EP, la empresa pública encargada del tránsito en el cantón, realiza operativos y conversatorios con cada uno de los usuarios y los choferes. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por ver el video.